Para la Comunidad de Madrid, y por supuesto para mí, es un honor prestar nuestra casa, la casa de todos los madrileños, para la presentación de estas lágrimas socialdemócratas, el libro que acaba de publicar Santiago González. Santiago González lleva ya muchos años usando la palabra como el más afilado instrumento para desentrañar las trampas de los políticos. Y por su condición de ciudadano vasco para desentrañar las trampas de los políticos cuando se ocupan del tema vasco. Y es un libro que se ha convertido en indispensable para entender lo que ha pasado en España los últimos siete años y medio. Unos años en los que se ha demostrado hasta la saciedad el adagio popular de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo solo quiero reiterar mi admiración por el trabajo como periodista y como escritor de Santiago González, que se ha convertido en uno de los más agudos y profundos analistas de lo que hoy nos pasa en España, a base del rigor intelectual, del rigor filológico y con la ayuda de las hemerotecas. Hemerotecas que le decía Joaquín Leguina cuando bajábamos en el ascensor que él maneja como nadie y de las que ahora dice que son de derechas por lo inmisericordes que son con las antiguas declaraciones de los políticos socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!